... ...una visita que durante mucho tiempo había deseado hacer, era un colegio de Linares que todavía no había tenido la oportunidad de visitar y ha merecido la pena esperar y hacerlo con motivo de esta ocasión tan especial que es la celebración del Día del Libro. Estamos en una semana muy intensa de actividades en muchos centros educativos para conmemorar esta efeméride, pero realmente la que se va a celebrar aquí esta mañana tiene una significación muy especial. Yo ahora soy delega de educación, pero bueno, siempre he sido y seré profesora de literatura y la he llevado en mi corazón y digo que lo más importante, el espacio más importante que debe haber en un centro educativo es el de la biblioteca escolar, porque ahí en realidad es donde se está enseñando al alumnado a tener conciencia crítica, a actuar con libertad, a ver el mundo con sus propios ojos, a no dejarse manipular, a soñar, a construir mundos alternativos y desde los centros educativos y muy en concreto desde este se está haciendo una labor magnífica para revitalizar esos espacios. Y hoy tener el honor y el privilegio de estar acompañada por la concejala y por quien va a madrinar esa biblioteca, por Mercedes, es algo realmente importante para mí, porque estamos con una persona que aparte de amar los libros, de amar la lectura, de ser creadora y demás, es una persona que está muy vinculada a la educación, porque es su vida, y también extremadamente vinculada a este centro del que ha sido directora y en el que ha trabajado 32 años de su vida, casi nada, ¿no? Así que un placer estar aquí. Estoy un poco abrumada por este honor, porque es un honor el recibir este reconocimiento a mi trayectoria profesional y personal en este colegio, que ha sido mi vida desde que llegué a Linares, desde el norte, y que aquí en Santana me incardiné y era donde quería yo estar. Y luego, por supuesto, el estar, el ser con la biblioteca, cuando mi otra pasión son los libros y escribir, como sabéis, pues el que se le ponga el nombre a la biblioteca y el que es para mí una forma de permanecer donde yo quería ser, entonces para mí es un honor, es una gratitud inmensa y es, bueno, pues nunca acabaré de hacer lo suficiente. Santana quiere agradecer a las personas que están hoy aquí, a la señora delegada, a la doctora delegada, a la señora concejala, como no a mi merche, que podamos hoy clausurar las actividades que hemos realizado durante estos 15 días de conmemoración del Día del Libro. Estas actividades han ido en base para fomentar el gusto por la lectura. Creo que una de las principales misiones que tiene la escuela es fomentar el gusto por la lectura, no tanto leer como fomentarlo, porque si un niño lee porque quiere, aprende mucho más. Y creo que es una acción importantísima y primordial básica de la escuela pública. Segundo motivo, el ponerle el nombre a nuestra biblioteca escolar de Mercedes Rueda Fernández. Para nosotros es un honor que nuestra biblioteca tenga el nombre de una persona que ha dedicado su vida profesional a este centro. Creo que ha sido el espacio en el que ella se ha volcado desde que llegó, hizo la primera biblioteca escolar del centro, hizo la segunda biblioteca escolar del centro, cuando ya no era directora, sino que fue la primera responsable del plan de lectura y biblioteca de este centro en el año 2006. Creo que es justo, es justo reconocer los méritos profesionales y personales que Mercedes ha dejado en este centro. Muchas gracias. Aproximadamente tenemos 3.600 libros. Aproximadamente tenemos 3.600 libros.